Yo quiero a mis canciones Como quiero a mis hijos Y aspiro a que estos tiempos sean menores de edad Para tener sobre ellos la patria potestad Cantarlas como son y escucharlas yo mismo Unos dirán que egoísmo Otros me dan la razón Unos dirán que egoísmo Otros me dan la razón Pero si salen en disco No las cantan como son Pero si salen en disco No las cantan como son Yo enseño a mis canciones A conversar conmigo Y ella misma me dice Que no las voy a grabar Porque recién salida Ella se oye cantar Los poquitos días Las echan al olvido Yo a veces pienso grabarla Pero ellas mismas no quieren Yo a veces pienso grabarla Pero ellas mismas no quieren ¿Por qué? Porque canción que se graba Esa canción que se muere Porque canción que se graba Esa canción que se muere Las cosas importantes Son las que primero desaparecen Quiero con mis canciones Tener una fortuna Ya que con mis amigos No he sido afortunado Guardársela a mis hijos En un sobrecerrado Que hagan un epitafio Al lado de mi tumba Y el epitafio dirá Escrito en letras de molde Y el epitafio dirá Y el epitafio dirá Escrito en letras de molde Aquellas en las canciones Que nos dejó mi papá Aquellas en las canciones Que nos dejó mi papá A mi compadre, nadie es lejos Dispantables, medio y cambia en mi caos